Desconfía del gobernante que valora más su orgullo que la salud de la población. Soy Fernando Belán Sarán. Tras dos semanas de convalescencia, regresó el presidente a sus actividades. Pero ni la enfermedad lo hizo cambiar. Volvió para repetir sus mismas frases, insistir en el triunfalismo que la realidad desmiente, inmiscuirse en las elecciones, descalificar a la prensa libre y alentar la polarización. Lo más grave es que tampoco la pandemia desbordada lo hace rectificar. Es tal su necedad que no admite usar cubrebocas cuya eficacia para prevenir contagios está científicamente comprobada. Es verdad que al haber superado la enfermedad, tendrá inmunidad durante algún tiempo, pero estudios demuestran que de cualquier manera puede ser portador y contagiar a otras personas. La mascarilla no solo sirve para protegerse, también para proteger a los demás. Sin embargo, rechaza establecer su obligatoriedad en espacios públicos y oficinas de gobierno porque asegura que eso atentaría contra la libertad como si existiera el derecho a dañar a otras personas. El jefe de Estado debiera poner el ejemplo a los ciudadanos para que se entienda la importancia de la medida. Al no usar la protección, muchas personas pensarán que pueden hacer lo mismo y que no es grave andar sin ella. La obstinación es criminal. Para el presidente, el cubrebocas se ha convertido en asunto de honor. Pero para miles de personas es la diferencia entre la vida o la muerte. Por si eso fuera poco, no hay vistos de que vaya a hacer caso a las recomendaciones del seminario del Instituto Nacional de Salud Pública y reaccionó con descalificaciones y calumnias a un grupo de académicos, investigadores e intelectuales que le pidieron más inversión en salud. No escatimar recursos para comprar vacunas y que estas no se apliquen con criterio político-electorales. Y mientras el dolor y la desesperación se extienden por el país, la prioridad de López Obrador es censurar disidentes en redes sociales. Imposible ser más irresponsable. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.